Bueno, vamos a nuestra primera entrevistada, que es Soledad Alonso, dirigente sindical, militante territorial, secretaria de prensa de su organización sindical, y también tiene la responsabilidad, en representación del movimiento obrero argentino, en este caso la Confederación General de Trabajo, de ser la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la provincia. Una compañera joven, muy formada, muy preparada, y a nosotros nos llena de satisfacción cuando vemos que en el ámbito legislativo, hombres y mujeres surgidos, y en representación del movimiento sindical, asumimos esta responsabilidad como asumimos representar a nuestros trabajadores. Así que, con Jorge, que es el relator de la Comisión de Trabajo del Senado, que me toca presidir y que me acompaña, y un hombre, como ya hemos dicho tantas veces, muy avesado y muy preparado en la técnica legislativa, queremos entrevistarla a Soledad, sobre todo para hacer un análisis de cómo estamos. Hola, Soledad, un placer saludarte, un gusto tenerte con nosotros, gracias por darnos este ratito en la radio para conversar contigo, y seguramente ahora con Jorge te vamos a preguntar algunas cosas que tienen que ver con el mundo nuestro, del trabajo, de la producción, del empleo, pero en principio, mi primera pregunta, Soledad, además de agradecerte, que te diría, estamos cumpliendo un año del gobierno, tanto nacional como provincial. ¿Cuál es tu primer análisis como una compañera y una mujer que proviene de las filas del movimiento obrero, y más que nada de un sector clave, del sector público, en nombre de tu organización sindical, que nos gustaría que le cuentes a los oyentes? Bueno, agradezco esta entrevista, un abrazo y un saludo grande a todos los que están presentes, y la verdad que un año para nosotros desde el sector público, represento a los trabajadores y trabajadoras del ANSES, hemos visto cómo las decisiones políticas vuelven a poner en el centro de la escena a los seres humanos, como a través de programas fundamentales para poder paliar esta pandemia que nos atravesó, otra vez la administración pública como el ANSES, fue un eje central para poder colaborar y ayudar mediante la seguridad social, acá argentino y acá argentina, que necesita un Estado presente, fuerte, fortalecido, y con este Estado que claramente vino a poner, como dijo también nuestro presidente, bueno, las prioridades y estableciendo el trabajo como un eje fundamental para poder sacar adelante la Argentina y también nuestro gobernador, la provincia, mediante programas que son muy importantes, que a través también de lo legislativo tenemos que seguir apoyando y acompañando, porque nos estamos poniendo de pie muy de a poco, ya que lamentablemente nos atravesó la pandemia, pero hay una política decidida en la reactivación económica, a la reactivación industrial, al comercio, al consumo, a mejorar los salarios, a mejorar las jubilaciones, como vos estabas diciendo cuando iniciaste hoy a la mañana, creo que es fundamental este trabajo en conjunto entre lo legislativo, el ejecutivo y los movimientos gremiales, conjuntamente con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, poder encontrar la mejor manera para avanzar de una forma más rápida a la reconstrucción de un país que obviamente lo encontramos en ruinas, que lo encontramos con una casa de desocupación increíble, como no había en los últimos 20 años de Argentina, entonces creo que es fundamental que sigamos trabajando en conjunto y que podamos avanzar con propuestas claras y que les lleguen a la gente, ¿no? Porque la mejor herramienta si no les llega a la gente no sirve, entonces también tenemos un papel y un rol fundamental en la militancia territorial, de que todos los programas que tanto nación y provincia lleven a cada argentino y a cada vecino y vecina nuestra bonaerense le pueda llegar realmente para que puedan levantarse, ponerse de pie y seguir creciendo en este país que realmente tiene una calidad humana impresionante, con una solidaridad que realmente lo hemos visto en esta pandemia, donde a lo largo y a lo ancho del país nos hemos puesto todos al hombro esta situación para poder ayudar al que menos tiene y poder colaborar en el crecimiento productivo del país. Soledad, buen día. Jorge te va a hacer una pregunta. Buen día, Soledad. Jorge Carpinetti te saluda. Buen día, José. Le mandamos a que esté hablando con vos, le mandamos un beso enorme a Raúl Ferrara, que es y relator en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas también, que sería de nosotros ir a ustedes, ¿no? Con estos asesoramientos legislativos tan técnicos que nos sirven también para entender cómo hay que expresar y decir en leyes lo que realmente nosotros sentimos. Bueno, muchas gracias, Soledad. Un saludo también al compañero Ferrara. Soledad, bueno, estábamos haciendo acá, lleva épocas de balance, ya en pocos días vos vas a cumplir tu primer año como diputada provincial, por la primera sección electoral. El bloque del Frente de Todos te ha dado una responsabilidad muy importante, que es presidir la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, luego ratificada por el Pleno del Recinto. ¿Cómo ves este año legislativamente? ¿Cómo estuvieron trabajando en la Comisión? Bueno, estuvimos trabajando en crear situaciones que estaban puntualmente decididas a ampliaciones de derechos y también a detección, por lo menos en el mundo laboral, hacia la violencia laboral. Estuvimos trabajando, bueno, hay dos proyectos que son de mi autoría, que tuvieron hasta media sanción en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado, hola Omar, y tiene que ver justamente... Tenés el proyecto de incluir en la línea telefónica, ¿no? Las boletas... Exacto, los dos. Uno es de violencia laboral, uno es así, es en los recibos de sueldo de todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que se incluya un zócalo netamente visible con un número que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene que otorgar para que se puedan hacer las denuncias de violencia laboral. O sea, que en tu propio resuelto de sueldo, vos como trabajadora y trabajadora, vas a encontrar un mecanismo rápido para poder denunciar lo que es la violencia laboral. Y el otro, que tiene que ver también con violencia, porque la verdad que como mujer, como feminista, como, bueno, como somos nosotras realmente las mujeres sindicalistas, que no solamente son los derechos laborales, sino los derechos en conjunto de todas las mujeres los que defendemos, y la igualdad en justicia social, también hicimos un proyecto que tiene que ver con que en los servicios públicos, en las boletas, sean digitales o de manera impresa, también exista la línea 144, para que cuando llegue a tu domicilio nos garanticemos una herramienta más de que cada bonaerense pueda tener dentro de su domicilio el número telefónico del Ministerio de las Mujeres y Políticas de Diversidad Sexual para poder hacer la denuncia de violencia de género. Creo que es fundamental que en cada casa también llegue es un medio de comunicación, de propaganda de este número tan crucial e importante que puede detectar y terminar salvando vidas. Excelente, Soledad. Vos sabés que seguramente el año que viene en la Cámara de Senadores será tratado, ese proyecto, pero saliendo ahora del Senado, porque vos ahí estabas haciendo memoria, y creo que sos la primer mujer que preside la Comisión de Trabajo, ¿no? Exactamente. No recuerdo otra compañera que haya estado al frente de la Comisión de Trabajo, pero llevándote al territorio, a tu campana querido, en estos días salió a la luz unos hechos de corrupción que hubo durante el año 2018 de un, justamente, un delegado del Ministerio de Trabajo de la exgobernadora Vidal, que tenía muchas vinculaciones con el actual intendente, con Sebastián Abella, y con un inspector. ¿Cómo están las causas esas, por estos días? Bueno, ya pudimos acceder al fallo, tuvo sentencia, la verdad que es absolutamente vergonzoso y repudiable. Vos pensás que un delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires ejercía corrupción y extorsión a emprendedores en los sectores privados de la construcción, y esto es la denuncia. Imaginate que se denuncia dos años después de que esta persona llega al cargo como delegado, y anteriormente a eso fue el secretario privado del que sigue siendo intendente en Campana. Por lo tanto, hay dos años en los cuales se desconoce hasta que otros modus operandi tenía, pero en esta sentencia específica quedó absolutamente inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, además de horas que tiene que rendir al servicio comunitario, tiene una detención en suspenso, pero realmente, bueno, habla claramente tanto de él como de la persona que es subalterna, que era también inspector de Higiene y Seguridad del Trabajo en la provincia de Buenos Aires, quedaron obviamente imputados, y bueno, realmente lo que habla es de esta situación en la cual nos hablan a nosotros, los que somos peronistas, o nos quieren hacer creer que nuestros gobiernos son corruptos, cuando realmente les falta absolutamente dignidad para poder hablar de eso, porque no hay un caso que uno no entre, de María Eugenia Vidal o de Mauricio Macri, donde no se encuentren situaciones sospechosas o situaciones confirmadas de abuso de poder y de corrupción durante el gobierno entre el 2015 y el 2019. Realmente es vergonzoso, acá en Campana pasa sin cena ni gloria, porque imagínate, nos pasa exactamente lo mismo que pasa con los medios hegemónicos, donde no cuentan la otra verdad, entonces acá casi la única voz en Campana diciendo y contando lo que ha sucedido en este fallo del juez, Mariano Chauzit, que justamente a un exdelegado lo condenan por medidas de extorsión hacia los trabajadores, pensaba que se cerraban, por si no se... ¿Qué inhabilitación? Soledad, discúlpame, y los inhabilitan de por vida, ¿no? Están inhabilitados para hacer cargo público. Por supuesto, los dos quedan inhabilitados de por vida, la verdad que la suma que tienen que pagar, no, no, no juzgo una sentencia, bueno, no, es de 80.000 pesos, la verdad, que cada mensual parece que estaban cubriendo con 200.000 pesos a la gente, pero bueno, yo en eso no entraría, lo que sí, bueno, son las 300 horas de trabajo no remunerado que tienen que dar a favor del Estado, inhabilitar cargo... Sí. Nos corre el tiempo, simplemente queremos saludarte y agradecerte, pero nos gustaría que des los nombres para ya saludarnos y dar los nombres de las dos personas estas, de estos dos exfuncionarios condenados por COIMA, como se define claramente, nos da los nombres, te saludamos, y te agradecemos la participación y seguramente, como hemos hablado, vamos a trabajar los dos juntos en ambas comisiones. Lo tenemos que hacer, Omar, así será. Bueno, el delegado del Ministerio de Trabajo era Julio César Amoroso y el inspector de Seguridad y Higiene era Gustavo Javier Domínguez. Quedo a ser a disposición de ustedes, un placer que me hayan llamado el convocado y, Omar, tenemos mucho trabajo para hacer, para seguir en la Confederación General del Trabajo por toda la provincia de Buenos Aires, impulsando el trabajo desde lo legislativo y el ejecutivo para armar un engranaje realmente productivo y que sirva a cada compañero y compañera. Un abrazo a cada canicita y gracias por el llamado. Gracias. 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 Gracias.